¡Hola chicas! Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer estos reinos de caramelo. Espero que les guste. Los materiales son papel constructivo café, bastoncillos de caramelo, pompones rojos, ojitos móviles, listón o moñitos para decorar, pistola de silicona y silicones, tijeras, lápiz y regla. En el papel constructivo vamos a trazar un cuadrado de 6 x 6 centímetros y recortamos. Si quieres ahorrarte este paso, solo hay que asegurarnos de que el trocito de papel cubra los dos caramelos. Para las orejas vamos a dibujar dos hojitas, no muy grandes. Recortamos. Una vez que ya hemos recortado todo, con el trozo de papel cubrimos los dos caramelos y colocamos las orejas. Para eso los caramelos deberán estar del lado opuesto. Una vez hecho, comenzamos a pegar los ojitos, la nariz y el moñito. Y es así como quedan nuestros reinos de caramelo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!